Los resultados de esa inmunización han sido también más que satisfactorios y como lo vemos reflejado, en el sentido de que tenemos menos ingresos, tenemos un número muy reducido, significativamente reducido de ingresos a las áreas COVID como a los ETI, en los últimos días no tenemos fallecimientos, y otra gran cosa que nos está revelando la realidad es que los ingresos, tanto a las áreas COVID como a los ETI, es decir, aquellos infectados que evolucionan, que tienen mala evolución, 100% no han sido vacunados. Entonces, aquí el mensaje a la comunidad riverense es que accedan a la vacunación, que el ministerio ha puesto a disposición en forma práctica, accesible y sencilla que se puedan inmunizar. Tenemos la población de las embarazadas, hemos hecho desde hace ya 15 días una campaña para inmunizar esa población, que es altamente vulnerable ante las infecciones respiratorias, pueden vacunarse en cualquier etapa del embarazo, sin agenda, con Pfizer, y no tienen ni que hacer cola porque, como es un grupo poblacional muy vulnerable, y nosotros ya hemos tenido casos graves que han fallecido de personas embarazadas, entonces le pedimos, le solicitamos enfáticamente a las embarazadas que accedan a la inmunización. Hemos cumplido la inmunización en las LPEM, hemos cumplido la inmunización a poblaciones de alto riesgo, con características especiales, al INAO, hemos hecho un relevamiento de todas las instituciones del INAO, y en forma diferencial, específica, hemos ido a vacunarlos. ¿Cómo ha sido la respuesta de los inmigrantes con respecto a la vacunación? Desde la habilitación, digamos. El número de inmigrantes ha descendido, en estos últimos días hemos tenido algún aumento, pero no significativo, los casos que han sido positivos, tenemos las directivas del Ministerio de hacer una secuenciación genómica para identificar qué cepa o qué variante está ingresando al país, pero le quería decir que con esta campaña, tanto la disposición en número como la disposición operativa ha sido completa. Es decir, todo el ciudadano riverense ha tenido acceso a las distintas vacunas y cuando no han podido acceder de una forma u otra, los distintos recursos que nosotros contamos han ido tanto al barrio como al pueblo como a su casa. Gracias por ver el video.